Buenas noches Esa visión hacia el nuevo técnico Y bueno, creo que eso es lo que Motivó al River para que Jugara así, lastimosamente Bueno, el resultado La verdad es 3-0, pero nosotros Lo vemos como 1-0 después Ya pasaron esas jugadas en contra Donde lamentablemente pues La verdad era Empatar el partido o perder 2-0 Como se convirtió Roberto Oña Profe, ¿cómo está? Buenas noches Hoy Macaraz tuvo oportunidades De anotar, sin embargo no la supo aprovechar Quizás es lo que lo quito un poco molesto Porque se pierde más por errores Y que cometen sus propios jugadores O quizás por la virtud del equipo rival de Arno Yo creo que las dos cosas Hubieron muchas virtudes Por ejemplo, los cambios de ellos Resultaron muy bien A pesar de que se quedaron con 10 jugadores Creo que Como digo, hoy River lo que cambió Es el compromiso del jugador Después River Nosotros sabíamos que iba a estar en los primeros lugares Que tenía un buen equipo Y como le decía Al Profe Ferrone Va a ser muy difícil que pueda tener un extranjero Que sea el mejor que el chico que está ahí Entonces yo creo que El nivel presentado por River hoy Es lo que va a presentar a lo largo del campeonato Y con la primera Y con la primera Profesor, buenas noches Cuanto se vio ya el cuadro más bien comprometido Diciendo, bueno, no me salen las cosas Metió a dos jugadores Luego lo metió a Ledesma También pensar ahora Ya en su próximo rival Que también quiere ganar ¿Cómo primero analiza este partido? Perdiendo 3 a 0 Y ahora un difícil rival Bueno, pienso que Es un partido más Lamentablemente por el 3 a 0 Pero los partidos Tienen las tres cosas El empate, la victoria O la pérdida Hoy nos tocó perder Si ve feo Porque cuando uno ve 3 a 0 Parece que nos pasó por encima Pero sabemos Las cosas que pasaron dentro del campo de juego Nos quedan para nosotros Porque la verdad Si hablo de todo lo que tengo que hablar Me meten preso De todo lo que vi en el campo de juego Y mejor prefiero quedarme callada ¡Suscríbete al canal!